Bueno, año 2012, nuevamente este año, Carlos, bueno, ya promediando el final de esta jornada, queríamos venir para que nos cuentes un poquito cómo estuvo esto. Mirá, creo que estuvo realmente fantástico, se está terminando el tiempo que nos acompañó en la última jornada, donde están justo saltando la prueba mayor. ¿Qué puedo pedir? Mucha gente, buen tiempo, la organización funcionó perfecta, entonces todo bien. Esto lleva mucho tiempo, a veces la gente ve, uno ve la cantidad de gente y disfrutando los jinetes, pero todo esto lleva mucho esfuerzo, ¿no? Sí, esto se empieza a trabajar ya en poco tiempo para el próximo año, con mejorado de pisos, algún juego de vallamás. Sí, sí, lleva mucho tiempo, realmente son pequeñas cosas de mucho tiempo y bueno, el último mes es cuando se trabaja full. Cuando empezaste este proyecto hace muchos años, que recién comenzaba la pista, recién empezaste a poner los primeros arbustos, ¿te imaginaste que en algún momento iba a ser la cantidad de gente que hoy ya viene hasta por turismo? Gente que no tenía ni idea del epismo y hoy viene y disfruta de ver gente saltando, disfruta hasta los juegos infantiles porque habías armado algo para la familia ahí con algunos estances y demás. ¿Te imaginabas esto? No, nunca, nunca. Realmente no me lo imaginaba porque hoy estamos contando con tres pistas de césped, dos pistas de arena, tener alojado más de 200 caballos acá en casa, no me lo imaginaba. ¿Qué es lo que dice la gente cuando viene afuera? La gente sorprendida, ¿no? Porque realmente no pensaban, inclusive la gente de Olavarría nomás, encontrar un lugar así, con un juego de vallasí, los pisos, la organización, realmente sorprendida, pero bien. ¿Y esto influye en el turismo para vos? O sea, la misma gente que viene acá termina recorriendo la sierra, yendo a las cafeterías. Sí, imaginate que no hay la capacidad hotelera Olavarría, es totalmente colmada con este evento. Por eso, anoche fui a un restaurante acá y había una reserva de 130 personas de las que están compitiendo acá, los restaurantes funcionaron, acá los artesanos y la gente que está invitada cuando están, están vendiendo bien, creo que le hace bien a la ciudad también, ¿no? Ha sido un año para seguir apostando, bueno, decirle a aquellos emprendedores que hablan de turismo, ¿no? Que esto es justamente lo que uno quiere terminar de ver cuando uno habla de turismo, o aquellos que nos gobiernan, ¿no? Apoyar todo este tipo de iniciativas que termina repercutiendo en tanta gente que da vuelta, ¿no? Sí, realmente, casualmente hoy estaba hablando gente de la municipalidad, y ellos lo tienen claro que Olavarría tiene que mejorar en lo que es capacidad hotelera, gastronomía, pero que después tiene todo para recibir al turista. Y sobre todo lo que son los recorridos, lo que hay por descubrir, ¿no? Desde las canteras que tanto amamos los que podemos recorrerla y ver, y bueno, estos espacios verdes, y en este caso esto creado por vos, que es un emprendimiento realmente espectacular. Como siempre, Carlos, bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo no vieron los premios acá en Olavarría? Mira, en nosotros no es muy difícil competir acá en casa, porque es un torneo que se hace con mucho sacrificio, y los chicos trabajan acá, trabajan todos realmente, recién andaba Melisa con unas vallas, Santiago llevando otros palos con un cuatriciclo, y bueno, trabajan todos, y es muy difícil trabajar y competir, pero lo intentamos de la mejor manera posible. Se anduvo bien, en línea general es bien, no siempre con lo esperado, porque uno intenta acá ganar y bueno, no pudimos obtener primeros puestos, pero bien, 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 todos cumplimos. ¿Y cada encuentro sirve como para uno mirar un poquito también la genética de los demás? ¿Es un encuentro también entre amigos, no? Sí, somos todos amigos, realmente esto es maravilloso, tenemos amigos que recorremos todo el año juntos, viajamos, nos encontramos siempre en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, o cuando nos toca ir a Brasil también. Realmente el grupo es fantástico, los chicos son muy amigos, y los padres somos también una camaradería importante. Carlos, muchas gracias, así sabemos que te están esperando, hay mucho trabajo igual por delante, así disfrutan. Sí, gracias a ustedes por estar y bienvenidos como siempre acá en nuestra casa y nuevamente gracias a la comunidad de La Barría por interesarse en lo que es la equitación.